Por esta razón no debes usar tacones Luana Liliana amaba coleccionar zapatos Cada diseño que salía a la venta, ella lo obtenía sea como sea Su hermana también los amaba, pero no tenía suficiente dinero para comprárselos Y Luana Liliana se burlaba de esto Un día salieron a la venta unos tacones de edición limitada Estaban decorados con diamantes y eran muy caros Quiso comprarlos, pero ya se habían agotado Sorpresivamente, su hermana los había conseguido Muy enojada, Luana Liliana se los robó Muy orgullosa de su hazaña, se los puso y salió a pasear Cuando estaba en la calle, un montón de palomas comenzaron a atacarla Los zapatos no tenían diamantes En realidad era maíz que su hermana le había pegado a unos zapatos viejos Para hacer una copia de los originales Fue así como las palomas se comieron a Luana Liliana Y quedó abandonada en la calle ¡Por siempre!